Y cuando el profeta Elías clamó a Jehová El fuego cayó del cielo y el holocausto quemó Mentira es de Satanás, todavía me queda fuego Mentira es de Satanás, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Y cuando el profeta Elías clamó a Jehová Y cuando el profeta Elías clamó a Jehová El fuego cayó del cielo y el holocausto quemó Mentira es de Satanás, todavía me queda fuego Mentira es de Satanás, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Alaba la gloria de Dios A mi perdón del fuego Que Dios se apueste en ti Aleluya Oye esto Levantala Levantala Aleluya Aleluya Si tengo que gritar No arrebata Si mi bendición Yo peleo mi bendición Yo recibo mi bendición Yo recibo 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 Aleluya ¡Santo! ¡Y dijo David! ¡Oye lo que dijo David! En Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas Con Dios saltaré los muros, con mi Dios saltaré los muros Ejército derribaré, con mi Dios saltaré los muros Ejército derribaré, con mi Dios saltaré los muros Ejército derribaré, derribaré, derribaré Jehová y yo haremos proezas Con mi Dios saltaré los muros, ejército derribaré Con mi Dios saltaré los muros, ejércitos derribaré Derribaré, 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 derribaré ¡Derribamos! Con mi Dios saltaré los muros, ejércitos derribaré Si Dios está con nosotros, ¿quién viene contra nosotros? Ezequiel Miró que venía la invasión de Senaquerín Y él motivó y animó al pueblo y le dijo No temáis, Dios saneberente Porque con ellos está el brazo de carne Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos Con ellos está el brazo de carne, conmigo está Jehová Con ellos está el brazo de carne, conmigo está Jehová Con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová Con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová Con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová 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 Jehov Espíritu de Jehová, Espíritu de Jehová, me soplame los cuatro vientos y trae salvación, y trae liberación, y trae consolación, y trae salvación, y trae salvación, y trae sanidad, y trae liberación, y trae sanación, y trae liberación, y trae liberación. Recibe hermano, recibe tu bendición, el Espíritu de Jehová está ahí, aleluya, por eso le dijo el profeta Eliseo, al rey de Israel, al rey Joás, le dijo algo profético, y le dijo golpea, golpea la tierra, Porque esa es la promesa de Dios, que derribará a sus enemigos, le dijo golpea, 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 golpea la mano 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 golpea. Sageta de Jehová, sageta de Jehová Sageta de salvación, sageta de liberación Sageta de restitución, sageta de bendición Sageta de bendición, sageta de salvación Sageta de restitución, sageta de bendición Bendición, 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 bendición Bendición, bendición, bendición Sageta de salvación, sageta de liberación Sageta de institución, sageta de restauración, sageta de bendición, sageta de salvación, sageta de liberación, sageta de bendición ¡Santo! ¡Felpea! ¡Tira, lanza! ¡A los cuatro vientos! ¡Lanza! ¡Porque Dios! ¡Dios está contigo! Guatemala tiene que ver, Guatemala tiene que ver, Guatemala tiene que ver, que mi Cristo tiene poder Sageta de salvación, sageta de salvación, sageta de salvación, sageta de liberación, sageta de salvación, sageta de restitución, sageta de bendición, sageta de bendición Honduras tiene que ver, que Cristo tiene poder, Honduras tiene que ver, que aquí tiene poder Saeta de salvación, saeta de liberación Costa Rica tiene que ver que mi Cristo tiene poder Costa Rica tiene que amar que Cristo tiene poder Saeta de bendición, saeta de liberación Saeta de bendición, saeta de liberación Saeta de salvación, saeta de restitución Saeta de salvación, saeta de restauración Saeta de bendición, saeta de bendición Saeta de bendición, saeta de bendición Mexicano tiene que ver que mi Cristo tiene poder Mexicano tiene que ver que mi Cristo tiene poder Zeta de salvación, zeta de liberación, zeta de bendición, zeta de liberación, zeta de provisión. Salvador tiene que ver que Cristo tiene poder, Salvador tiene que ver que Cristo tiene poder. Sageta de liberación, sageta de bendición Sageta de liberación, sageta de bendición Sageta de liberación, sageta de discusión Sageta de restitución, sageta de bendición Bendición, 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 bendición Bendición, bendición, bendición Nicaragua tiene que ver que Cristo tiene poder Nicaragua tendrá que ver que Cristo tiene poder Sageta de liberación, sageta de bendición Saleta de liberación, saleta de provisión, saleta de salvación Saleta de liberación, saleta de salvación, saleta de bendición Saleta de liberación, saleta de bendición, saleta de liberación Panamá tiene que ver que Cristo tiene poder, Panamá tendrá que ver que Cristo tiene poder Saleta de bendición, saleta de salvación, saleta de liberación Sageta de bendición, sageta de restitución Sageta de bendición, sageta de provisión Sageta de salvación, sageta de bendición Sageta de restitución, sageta de restauración Sageta de bendición, sageta de restitución Y feliz se tendrá que ver, que mi Cristo tiene poder Y feliz se tendrá que ver, que Cristo tiene poder Sageta de salvación, sageta de liberación Saeta de bendición, saeta de liberición Golpe, hermano, golpea, golpe, hermano, golpea En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová Los muros se caerán, los muros se caerán En el nombre de Jehová, los muros se Sozialás La amor es la semperad, la amor es la semperad En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová En el nombre de Jehová Si Dios es con nosotros, quien viene contra nosotros Si Dios es con nosotros, quien viene contra nosotros Si Dios es con nosotros, quien viene contra nosotros Si Dios está contigo, quien viene contra ti Si Dios es con nosotros, quien viene contra nosotros Si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, Él va a pelear por mí, y yo estaré tranquilo Él va a pelear a por mí, y yo estaré tranquilo Él va a pelear a por mí, y yo estaré tranquilo Yo voy a pelear a por ti, yo voy a pelear a por ti ¡Aleluya! Y vosotros estáis tranquilos Yo voy a pelear a por vosotros y vosotros estáis tranquilos Yo voy a pelear a por vosotros y vosotros estáis tranquilos Yo voy a pelear a por mi Yo voy a pelear a por ti 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 Dios va a pelear por ti, Dios va a pelear por ti ¡Ay, santa, aleluya! Dios pelea por ti, Dios pelea por mí Dios va a pelear por vosotros ¡Camina! Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que avance, que camine Mi presencia va con ellos Porque Moisés le había dicho si tu presencia no está conmigo Yo no me vuelvo de este lugar Pero si tú vas conmigo Yo caminaré Yo iré Tu presencia va con nosotros 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 De noche a coluna de fuego De día en coluna de nube De noche a coluna de fuego De día en coluna de nube De noche a coluna de fuego De día en coluna de nube De noche a coluna de fuego De día en coluna de nube De noche a coluna de fuego De día en coluna de nube Y fuego pentecostés 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 ¡Aleluya! Todo es para la gloria de Dios Para todas esas personas que serán bendecidas Por quienes oran cada woman De noche a driving en coluna de nube De noche a coluna de nube Y fuego pentecostés 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 Por ellos pentecostés